Hola, soy Nina Ferrara de Primera Construcciones y para mí ser técnico significa tener un montón de oportunidades ya sea en el futuro o cuando recién comenzás con esta especialidad. A pesar de que sea un gran sacrificio, siempre rindo sus frutos al final del campo. Hola, soy Romulía de Sergi Penca y yo elegí la carrera mecánica porque la sección de ingeniería era la que me ha gustado. Es como la más manual, por así decirlo. Es como la que más trabaja sobre las condiciones. Y aparte, es una especialidad laboral. Mi nombre es un tío AXPE. Soy alumna de Huergo, de Primero B. Y me voy a venir a contar para mí qué significa estar en Modenco. Para mí es algo muy bueno, es lindo, es una educación. Y para mí es algo también muy especial porque mi familia, mi abuelo, me enseño acá, mi papá es egresado, mi primo se está por egresar, también tengo a mi hermano, un primero también. Y es algo muy lindo, es una educación muy buena, es algo especial para mí.